Bueno, Mariana, importante esto que acaba de anunciar el gobernador, ¿verdad? Para llevar tranquilidad a los vecinos de Carlos Paz. Sí, la verdad que como siempre el gobierno provincial atento a estas cuestiones. Yo quiero aclararle a la población y contarle un poco cómo está el tema del saneamiento del lago, que es lo que importa. Tenemos saneada la cuenca de Capilla a Vallehermoso, por obras hechas por nuestro gobierno provincial. Básicamente las redes troncales, que son obras muy caras, y las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, y luego los intendentes de estas localidades hicieron las conexiones domiciliarias y la cuenca alta está saneada totalmente. Queda la cuenca media oeste, que bueno, ya hemos participado de determinados actos donde se ha anunciado que esto también se va a llevar a cabo por la provincia. En este mismo sentido, las redes troncales y las plantas correspondientes, que son obras que los intendentes no pueden pagar. Ahí estábamos escuchando al ministro Fabián López explicarnos que a mediados de año ya vamos a estar en condiciones de llamar a licitación, lo que es Cosquín, Santa María y Viale, que es la cuenca media y la cuenca oeste, que es Tante. Este proceso está en marcha, lleva su tiempo, pero estamos bien encaminados. Queda Carlos Paz, que hoy representa el 70% de la contaminación del lago por la cantidad de habitantes estables, y después que se duplica o triplica en verano. Aquí tenemos que decir que hace más de 7 años que la provincia realizó las obras importantes, que son las redes troncales y la planta de tratamiento de líquidos colacales de Carlos Paz, que es modelo en Latinoamérica, y hoy está funcionando el 25% porque lamentablemente no se han hecho las conexiones domiciliarias, que bueno, son responsabilidad de los municipios, y que incluso cuando se firman los convenios queda bien claro cuál es la responsabilidad de cada parte. Pero bueno, no me parece oportuno echar culpas, hay que ponerse a trabajar entre todos, y creo que esta es una muestra muy clara de que el gobierno de Córdoba quiere seguir ayudando. Se ha firmado un convenio donde se le facilita al intendente de Carlos Paz todo lo que necesite en cuanto a técnica, los avales de la provincia para que él pueda agilizar el crédito en el Enosa. Así que bueno, creo que estamos encaminados, creo que nuestro lago ya ha dado claras señales de que no se puede esperar más, y bueno, ojalá que todas las partes se pongan a trabajar en este tema que es muy importante, y yo como vecina de Carlos Paz también, tenemos una preocupación muy grande. Pero creo que estamos en el buen camino. Gracias, Mariana.